¿Qué pasó amigos? Aquí estamos nuevamente y vamos a grabar ahorita un poquito de las instalaciones de aquí de Giel Este, respecto a otro proyecto que también viene trabajando y la verdad que a mi me está gustando muchísimo Ya vi los agujitos y la verdad están increíbles Y bueno, pues ya como les dije, está trabajando con Gecko Leopardo Para esta parte lo que estamos viendo son varias fases Varias de ellas también tienen tremper en algunos casos Y en otros casos, pues no, como tal tremper no, pero sí Tangerine Tangerine Super Hypo, de hecho esta es cría de Daniel Orozco Y o sea, vean estas coloraciones, estos tonos que valen muchísimo, muchísimo la pena O sea, son tonalidades que normalmente no se ven, sino es que son de ejemplares de importación Y este es trabajo hecho por mexicanos en México respecto a especies exóticas Que la verdad valen muchísimo, muchísimo la pena Estos ejemplares están muy muy bonitos Y este, este sí es este, ¿cómo se llama? Super Hypo, Tangerine, ¿no? Super Hypo, Tangerine, Carrotain Carrotain, ajá Esta de aquí Esta es una tremper, este, Blizzard Tremper retrocigoto para Gen Blizzard Esta es una Enigma Tremper Enigma Tremper, ok Bueno, aquí hay como que características bien peculiares de estos ejemplares Por ejemplo, en esta que es Tremper Que es este Head Blizzard Vamos a ver los ojitos de manera común, normal De Gequito Pero, este, en estos ya vamos a empezar a ver unas coloraciones muy diferentes En lo que son ya el color de ojos Son colores sólidos en algunos casos Incluso en otros, llega a verse un Snake Eye Cosas de esa índole Que le dan un plus A lo que son las fases Ahorita se ve todo mojado Porque de hecho fue que lo estábamos sacando y moviendo Se tiró el agüita que tenían esos bebederos Pero siempre es importante mantener esto seco Que no haya tanta humedad Por eso se recomienda básicamente un encierro húmedo Para que el ejemplar pueda Resguardarse ahí en caso de que lo requiera Esta de aquí, ¿qué es, Gil? Esa es una, este, Enigma Tremper Es Back Now Enigma Tremper Max Now La verdad es que son ejemplares súper bonitos Bien dóciles, de buen tamaño Y este es otro proyecto que también tiene Muy bien, vimos que en los otros Por ejemplo, había un Tremper Head Blizzard Este, aquí son Max Now Blazing Blizzard Y bueno, por ejemplo Yo también tengo línea Max Now Pero en este caso ya vemos que pues Obviamente son blancos Casi casi como la nieve O sea, es una línea muchísimo más trabajada En cuestión genética Y también hay como diferentes calidades Y gamas en la cuestión de Pues la pureza del gen En la expresión del fenotipo Básicamente el fenotipo pues es lo que se puede ver Lo que se puede apreciar Entonces estos ejemplares la verdad es que Valen muchísimo la pena Son muy bonitos Este, nos puedes platicar un poquito De tu proyecto con los geckos Pues yo, bueno yo sinceramente Acabo de entrar con los geckos Desde siempre me llamaron la atención Pero no había tenido como el tiempo De enfocar en ellos Ya que por ejemplo donde yo vivo Se me complica Se me ha complicado siempre conseguir alimento Por eso yo este Ya me atipo a reproducir mi propio alimento Y pues ya Los excedentes los vendemos Entonces yo para este proyecto Primero adquirí mis colonias de cucarachas Y después ya adquirí los ejemplares Para no batallar Este, yo Sinceramente a mi me gustan mucho Los geckos de color anaranjado Pero yo cuando vi estos blancos Totalmente blancos Me llamaron mucho la atención Y por eso decidí este Comprar este Este proyecto con ejemplares Totalmente blancos Entonces igual Con los otros ejemplares Si se pueden ver un poco más Los tonos anaranjados Amarillos De la propia especie Aunque si están trabajados Y básicamente por eso Tengo este Son colores Son los colores Que a mi me llamó la atención Ya investigando un poquito Este Sobre los fenotipos Y los fases Pues este En base a las hembras Que compré Posteriormente Adquirimos este macho Ya que este macho Este Es No lo voy a simplificar Este Posible es de Eclipse Y una de las otras hembras También es este Posible Eclipse Entonces este Yo basándome Con mi experiencia Al hacer fientes Pues me basé igual Y dije bueno Esto debe funcionar De una manera similar Similar Ajá Entonces este Dije pues si Las otras tienen Es para algo El macho Lo debe tener Para buscar los visuales Entonces así fue Como yo Los Los fuiste seleccionando Los fui seleccionando Y ahora Actualmente Pues me estoy Pasando Ha sido un poquito Investigando Porque pues si Si me gustaría Adquirir más ejemplares Y tener más Más ecos en la colección No pues está muy padre La verdad Tienes ejemplares muy bonitos Vale mucho la pena Ya son ejemplares juveniles Casi subadultos En algunos casos Y adultos Como en este caso Ya reproductores Entonces La verdad Igual esperemos Ver este proyecto Más adelante También de manera legal Dados de alta Dentro del PIMS Este La verdad Vale muchísimo la pena Y pues bueno Hiel Igual te agradezco mucho Que nos hayas mostrado Esta parte Amigos Pues igual Gracias a ustedes Por seguirnos Por vernos Sigan a Hiel En sus redes sociales Él también tiene Su canal de YouTube También tiene contenido Pues igual Bastante interesante Contenido pues También de calidad Pueden ver igual Cosas así de bonitas Pues en su canal En su Instagram Que es lo que estaba viendo Que tiene fotos Bastante bastante chidas Este Pues igual Síganlo Pues muchas gracias Gracias por aceptarnos Aquí nuevamente Y pues igual Nos estaremos viendo En otro video Saludos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!